Hola a todos, estoy aquí de nuevo con otro video para mostrarles el diario número 36. Este diario lo tengo en esta hermosa cobertura o cover. ¿Cómo se dice? ¿Cortada? No estoy segura. Bueno, y es de la marca Sojourner. A ver si les puedo poner el link abajo por si quieren ir a esa página. Pero es de piel y es una... están hechos a mano, es una compañía chica. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar el diario que utilicé. Este diario está hecho a mano también y es de un artista que también tiene un canal de YouTube. Se llama Documented Journey. Ahorita les muestro. Y su canal me encanta. También muestra sus diarios y muestra su arte. Hace mucho arte en su canal. Pero me encanta su estilo de arte. Me gustó mucho este. Y yo le agregué otras calcamonías. Pero sí, este diario tiene diferentes tipos de papel adentro. Tiene uno que es grueso, que es para acuarelas. Y tiene uno delgadito, que también es un papel muy, muy bueno. Porque es utilizado con plumas. Híjole, no estoy segura cómo se dice en español. Con fountain pens. Ay, no tengo una aquí para mostrarle de cuáles me refiero. Bueno, pues en mi siguiente video les muestro. Ahorita no me puedo levantar porque... Pues no los puedo dejar aquí solos con la cámara, ¿verdad? Y no estoy segura si le puedo poner pausa a esto. Pero para el siguiente video les muestro de qué plumas estoy hablando. Pero bueno, vamos a empezar. Este diario lo comencé el 14 de febrero del 2020. Y lo terminé el 7 de abril del 2020. Vamos a empezar. Oh, no les mostré la página de ella. Esta es su página. Pueden buscar... Así es como lo tienen que escribir. Documented Journey. Y entonces, esta es su página. Ahorita dice aquí que está cerrado. Del 8 de diciembre hasta el 28. Va a estar cerrado porque yo creo que está tomando vacaciones. Pero ya cuando abra su página pueden ver... Ahorita se pueden meter a ver para que se den la idea. Ella es, se llama Gabrielle. Le dicen Bree. Pero aquí pueden ver sus diarios que ella hace. No sé si envía internacional. La verdad es que no estoy segura. Pero como pueden ver, este es el que yo tengo. Cuestan 30 dólares más el pago de envío. Pero sí, este es este que tengo yo. Y pueden pedirlo de diferentes tamaños. Yo agarré el chico. Pero sí. Y ya tiene ella otros diseños ahí. Y vamos a ver. También tiene calcamonías. Y otros diarios que tienen y que pueden ver. Pero sus calcamonías me encantan. Tengo algunos de este. En este, en mi diario que les mostré anteriormente. Este sticker lo tengo pegado en una de las páginas. Este también. Estos me los ordené para... Ahora para Navidad. De hecho, en el diario que estoy utilizando ahorita. Tengo este en mi portada. Creo que les mostré. Déjenme ver. Pensé que tenía mi diario aquí. Pero no estoy segura donde lo puse. Pero bueno. Si se meten a mi Instagram. Ahí puse una foto del diario que estoy utilizando en este momento. Y ahí pueden ver que esa calcamonía lo tengo pegado en mi portada. Pero sí tiene muchas, muchas, muchas calcamonías. Y me encanta. Pero bueno. Vamos a continuar. So, este diario lo utilicé en uno de mis viajes que hice a San Diego, California. Así que verán fotos sobre ese viaje. Aquí fue cuando íbamos pasando por Phoenix, Arizona. Y aquí fue cuando llegamos a San Diego. Aquí estaba acostada en la cama en el hotel. Llegué cansadísima. Porque yo fui la que manejé para allá. Y... Utilicé acuarelas. Que tienen como brillo. Es tan hermoso. En estas páginas. Fuimos, mi mamá y yo a una conferencia de arteterapia. Y este fue mi sticker donde escribieron mi nombre. Y lo teníamos que traer puesto para que nuestros otros compañeros... Pues sí, para conocernos. Que sepan nuestro nombre. Aquí está mi mamá. Estábamos haciendo arte en la playa. En la arena. Y estuvo súper, súper divertido. Me encantó. Me divertí un montón. Fue súper relajante. Y fue una experiencia... Súper, súper padre. Si en el área donde ustedes viven hacen arteterapia o cosas así de arte... Les recomiendo mucho que participen. Estábamos haciendo mandalas... Mandalas en la arena. Esta fue una de las mandalas grandotas que hicimos entre todo el grupo juntos. Y con un drone le tomaron una foto desde arriba. Aquí está nuestro grupo. Y ¿a poco no quedó padrísimo? También trazamos nuestras sombras. Y más de las cosas que hicimos ahí. La persona que nos estaba enseñando a hacer esas mandalas es una persona profesional de ese estilo de arte. Ese chavo hace un montón de mandalas así. Miren, esta es una que él hizo. Lo hace súper, súper bien. Porque él a eso se dedica. Este es el lugar donde fuimos. Así se llama. Y ahí adentro de este lugar estuvimos haciendo arte. Esas son fotos del jardín de este lugar. Estaba hermoso, hermoso, hermoso. Aquí yo estaba en la playa y tomé foto con mi diario. Y esta es una calcomanía también de la que hizo este diario. De hecho es la misma arte. En la playa. Fuimos al famoso Weigley House, que se supone que es una casa súper embrujada. Aquí estamos. Son fotos de la casa esa embrujada. Fotos de comida que comimos. Esto estuvo súper rico. Yo sé que se mira con mucho rebrujadero, pero está muy rico. Encantan los mariscos. Esta era la etiqueta de mi mamá. Creo que utilizaron un marcador que no funcionaba muy bien porque cuando no lo dieron así estaba. Esto es de cuando llegué a mil suscriptores en mi canal de inglés. Estaba súper emocionada. Estos son de unos eventos que tuvimos en la escuela donde trabajo. Por eso ando vestido así un poco loca. Un dibujo que hice. Esto lo miré en algún lugar. Lo copié de... No sé quién hizo este estilo de arte y me encantó. Y yo lo quise intentar dibujar. Obviamente a mí no me salió tan bonito como esa persona. Pero me encantó. Y me gustó como me quedó. Este es un dibujo que una de mis estudiantes... Soy maestra de prekinder y una de mis estudiantes hizo este dibujo para mí. Dijo que esa era yo y que ella era esta. Entonces me encantó. Y le tomé foto y lo imprimí. Y lo puse aquí porque la pintura que ella hizo está enorme. Está grandote el papel donde ella lo hizo. Entonces yo le tomé foto para poder recortarlo y ponerlo aquí en mi diario. Porque la hoja está grande, grande. No podría ponerlo aquí en mi diario. Esta foto la tomé cuando iba manejando mi trabajo. Porque la luna se miraba hermosa. Esta es la luna. Era en la mañanita. Muy, muy, muy temprano. Entonces el sol todavía estaba poco escondido. Pero la luna se miraba muy, muy hermosa. Y esta imagen me encanta. Está súper hermosa. Y estas son unas fotos que tomé cuando veníamos de regreso de nuestro viaje de San Diego. Porque el atardecer se miraba muy bonito. El sol se miraba gigante atrás de nosotros. Así es de que tomé, tomé foto. Quise capturar ese momento porque se sentía muy relajante ir manejando. Y que el atardecer se mirara así, muy hermoso. Entonces, tuve que tomar foto de eso. Y estoy obsesionada con mis mochilas de Kanken. Siempre le estoy tomando fotos donde quiera que ando para mostrar que en ese viaje esa fue la mochila que utilicé. Y así. Y este es el diario que utilicé para este viaje y así. No sé, estoy un poco loca. Me gusta poner esas cosas. Y vamos a llegar al final. Estaba haciendo los dibujitos aquí. Este estamos celebrando el cumpleaños de mi mamá y mi papá. Porque los dos cumplen años el mismo día. No más que mi papá es un año mayor que mi mamá. Pero cumplen años el mismo día. Y por cierto, yo les hice el pastel. Por eso se ve un poco loca. Pero, sí. Por cierto, esta es la marca de esos acuarelas de las que miraban. Que me pinté las páginas esas que estaban así brillosas. Estos son los colores. Miren qué hermoso. Estaba obsesionada. Obsesionada con estas acuarelas. Están hechos a mano. Y es de... Esta es la persona que lo hace. Es un negocio que se llama Hydrocolor. En la página de Etsy. Están caros. Pero me encantan. No más tengo estos tres colores. He querido comprar más. Pero la verdad es que sí están caritos. No más por un solo color. Está muy caro. Pero están hermosos. Entonces, poco a poco iré coleccionando más colores. Pero, sí. Este es mi diario número 36. Espero y les haya gustado. Ah, les quería mostrarles diferentes papeles. Miren, como pueden ver, este papel está delgadito. Pero es especial para fountain pens. Que en mi siguiente video les voy a mostrar de qué podemos estar hablando. Porque no me puedo acordar cómo se llaman en español. Y luego también tiene estas. Pueden ver que este es como más grueso este papel. Porque es especial para acuarela. Pero también incluye papel suavecito. Tiene diferentes papeles. Tiene como algunos suavecitos. Y luego después cambia a estos más gruesos. Y luego vuelve a cambiar a suavecitos. Y así. Pero está muy padre. Disfruté mucho, mucho este diario. Pero bueno. Espero y les haya gustado mucho este video. Espero y mis páginas los haya inspirado. A continuar a escribir en sus diarios. Y sí. Como pueden ver. Pueden usar acuarelas. Para pintar sus páginas. Miren. Yo nomás le pinté ahí. Rápido. Morado. Verde. Y otros morado. Dejas que se seque. Y ya. Puedes escribir arriba. Y hace que tus páginas se miren súper padres. Pero sí. Bueno. Pues. Hasta luego. Bye bye.